Música Bueno, esto fue un emprendimiento que surgió de una idea, si bien no fue inédita, porque ya mucha gente anteriormente han querido solucionar el problema de la isla, después cuando subió la cota de Yacyretá, porque la isla era solamente un monte con un pequeño lugarcito con arena que daba lugar a 4 o 5 embarcaciones y nada más, el resto era todo en el agua. Bueno, lo que ven hoy en día fue el producto del esfuerzo de toda una cantidad de gente que hoy está conformada una asociación civil que se llama APIM, Asociación Protectora Isla del Medio, que cuenta con más de 200 socios, una comisión directiva y gracias a ellos tenemos una buena energía con voluntades asociadas que han logrado que a lo largo de estos dos años tenemos los resultados a la vista y la verdad que es algo interesante porque es el único lugar o producto que nos queda para la parte de la gente que ama la náutica. Y estamos trabajando verano, invierno, básicamente en la limpieza para la recuperación de la isla, la limpieza que trae el agua y lo que también genera la isla. La limpieza significa recoger todos los residuos que están en la isla, que trae el agua básicamente y todo lo que sea cortar el pasto, mantener higiénico todo el lugar, sobre todo ahora con el tema del dengue, se está fumigando, se fumiga todo el año. Esto lo que ven es el cerro, lo que fue la antigua isla del medio, así que la idea después fue la protección costera y el refulado de arena para que las lanchas y el parque náutico puedan arrimarse y poder tener para hacer costa porque era muy anfractuosa el perímetro y la verdad que eso hace que hoy en día contamos con muchísima cantidad de lanchas los fines de semana y en las temporadas altas. Cada vez que nosotros tenemos que tirar arena, yo se tira arena siempre porque la única manera que tenemos para tener arena en una isla naturalmente es por la cantidad, o sea, por la velocidad del agua que trae partículas de arena y por la subida y la bajada del río, cosa que esas dos características hoy en día en la isla no tenemos. El agua no corre y nos sube y baja, en esta parte del Paraná nos suben y bajan la marea, entonces es como que tenemos que hacerlo de manera artificial y para eso nosotros contamos con una asociación que cobra una cuota societaria muy mínima en la cual con eso lo que hacemos es juntar dinero para comprar arena y hacer el mantenimiento, digamos, ¿no? Antes de que se tire la arena, primero hay que hacer todos los trabajos de contención para que la arena no se vaya, ¿no?